buenos días por la mañana qué tal cómo vamos me voy a pasar solo un ratito un momentito de nada para comentar el tema de los talleres de la promoción que estoy haciendo así que hola qué tal alguna dj rot y tú hola qué tal no sé si alguno lo pronuncio bien carol más más de 31 hola a los que vais entrando hola frank qué tal buenos días bueno simplemente entro para decir que el tema que hombre carmen guapísima carmen nos queda nada para ver no sé ay madre mía nos queda nada 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 un tema de talleres online que estoy haciendo en promoción por mi cumpleaños primero de todo muchas gracias a todos por felicitarme no fue ayer mi cumple es el día 29 vale o sea todavía no he celebrado el cumple no ha llegado la fecha pero simplemente lo hago porque cuando llegue el día no voy a poder hacerlo así que tenía entre ayer y hoy un poco más de libertad por eso me uno para decir y para aclarar que mi cumpleaños es el día 29 pero como agradecimiento siempre al apoyo que siempre me dais pues se pensar gracias pues he pensado bueno pues pensé en hacer la promoción de dos talleres online por 20 euros vale mucha gente me preguntáis si sólo podéis 2 no podéis 2 4 6 siempre números pares cada dos talleres son 20 euros y coges 4 serán 40 si coges 6 serán 60 y así sucesivamente vale a lo también me preguntan qué talleres están disponibles en mi perfil veréis una redondita que pone destacados vale las redonditas de destacado buenos días isabel eva ajani hola a todos los que vais entrando álvaro de doble atelier felicidades muchas gracias muchas gracias muchos me preguntáis que dónde podéis mirar los talleres online que tengo a ver en mi perfil hay redonditas vale que hay una en concreto que es en color verde y poner cursos online vale ahí hay no lo sé creo que hay 29 talleres 29 cursos online tenéis para elegir un montón hay textil hay muchos textiles pero hay muchos de mix en media también súper bonitos la verdad es que los de mix en media hay sobre todo los trabajos de artesanías montejo uno que hice bueno a mí es que éste me tiene enamorada y es uno de mis bolsos que llevo a diario pues lo voy a enseñar que lo tengo aquí bueno este yo me lo hice es un bolso de artesanías montejo tiene estas el fondo este es espectacular tiene está trabajado súper súper bonito aquí no se nota del todo el color pero si lo veis en las historias destacadas del color es mucho más chulo yo me hice a esas largas y ya veis que es súper práctico lo único que me va a quedar por hacer es que le voy a poner aquí en esta parte de aquí tela de saco con una cuerda para cerrarlo esto lo lo haré vale pero bueno tenéis es lo que os digo ostras pero son impares no puedo cogerlos todos eso sí que es verdad eso sí que es verdad bueno pues lo que me vengo a referir que no sólo son textiles sino también hay de mix en media que están súper chulo con muchísimas técnicas vale el deciros que la promoción de los talleres dos talleres por el bueno en verdad ni por el precio de uno porque normalmente los tengo a 23 euros la mayoría o sea dos talleres por 20 euros está súper bien no desaprovechéis la oferta deciros que está solo hasta hoy a las 6 de la tarde si me entra algún whatsapp a partir de las 6 de la tarde no no entrará en la promoción ya os lo digo puede ser que nos conteste en el momento o que hayan pasado las 6 de la tarde y os conteste después no pasa nada porque estaréis dentro de la franja horaria vale aunque yo luego os contesté un poquito más tarde porque hoy tengo un poquito de overbooking no pasa nada porque los tendréis vale mucha gente me dice que cómo comprarlos sobre todo vizum es como lo hago transferencia bancaria o paypal vale sabiendo que siempre paypal habrá una comisión de un euro y medio más porque me lo quitan a mí vale es comisión que me quitan así que yo siempre incremento el euro y medio que me quitan por comisión vale pero son estas tres formas de pago que podéis hacerlas así que quien quiera y que siempre ha querido talleres online y no se lo ha podido permitir por x motivos o por lo que sea bueno pues que sepáis que podéis aprovechar la promo dos talleres 20 euros está súper bien porque hay mucha información sobre toda la gente que ya me coge los talleres sabéis que intento dar todo y no me reservo nada cuando hago los talleres y pues eso y aportó mucho así que merecen mucho la pena vale dicho esto creo que no me quedo no me queda nada por el tintero para talleres presenciales ya hasta a partir de septiembre que lo hago aquí en barcelona hay sí en mataron quería deciros que muchas estáis en lista de espera las los lo voy a enseñar el taller que saco de las zapatillas vale que ya lo enseñado en algún directo vale este es el taller que hago presencial será para cara septiembre la hago el 1 de septiembre que es domingo vale ya habéis visto algún post de ella os invito a que lo veáis de nuevo deciros que el taller de por la mañana está está completo se completó en dos días no llegó a dos días la verdad que estoy súper contenta y he abierto turno de tarde pero deciros que seguramente uno de los papeles no lo sé porque no es seguro pero yo ya soy previsora uno de los papeles no estará pero utilizaremos otro que es muy similar muy parecido y utilizaremos las mismas técnicas así que quien yo ya lo he ido comentando pero si estáis interesados en hacer el taller presencial de las zapatillas el 1 de septiembre que es domingo por la tarde de 4 a 8 creo que es me escribís por privado y os reservo un reservo la plaza vale puede variar el papel ya os digo pero las técnicas serán iguales y el resultado es va a ser exactamente igual me refiero la variación la variedad variación del papel sería este vale este que tenemos aquí pero bueno ya os digo que he cogido uno bastante similar y no se va a notar aparte así os queda más personalizado y diferente buenos días a todos los que vais entrando que no os voy diciendo nada vale bueno dicho esto también lo haré en madrid lo que pasa que en madrid todavía no sé el día pensaba hacerlo el 8 de septiembre pero no me da tiempo porque aparte de hacer el de las zapatillas voy a hacer un tejano un vaquero un pantalón vale tejano un jeans y los voy a hacer lo el mismo día un taller por la mañana y uno por la tarde pero como estamos diseñando el transfer pues no ha sido viable así que la fecha que teníamos prevista para madrid pues seguramente no será no lo sé ya lo miraremos y ya os lo informaré vale pero que también sepáis que lo haré en madrid y ya está si me hubiera gustado hacerlo el día 8 de septiembre si por lo que sea me da tiempo ya os digo que lo haré pero si no pues buscaremos otra fecha vale porque es lo que os digo también álvaro lo haré en doble atelier que estoy esperando a confirmación de los papeles pero si no me llegará este papel coger cualquier otro y será exactamente lo mismo trabajaremos igual y quedarán igual de bonitas vale así que ya miraremos la fecha que lo cojo bueno dicho esto no me voy a enrollar más esto es lo que os quería sobre todo acabar de decir buenos días buenos días a todos los que vais entrando informaros sobre todo que no es mi cumple no fue ayer ni hoy si no será el día 29 y que los talleres que hago los he adelantado la promoción de por mi cumple los he adelantado vale y que estáis sobre todo estar atentos luego no digáis porque me pasa y me ha pasado otras veces lo importante no es el papel sino la profe artista y todos los que estáis allí y todos los que estáis allí y sobre todo quiero recalcar si me escribís para los talleres online de la promoción a partir de las seis de la tarde lo siento mucho pero no los voy a vale no no quiero alargar esas seis de la tarde es cuando he marcado es cuando lo he decidido así que no os durmáis y escribirme por privado si queréis realizar alguno de los talleres vale sobre todo muy importante y vuelvo a repetir que si yo veo que es a las seis me habéis escrito el último mensaje no os preocupéis porque yo os puedo contestar más tarde y entráis dentro de la promoción vale si no ya luego serán a los precios que marcan los talleres vale bueno mix media tenéis de textil no hay excusas tenéis de varias técnicas así que aprovechar muchos saludos a todos los de instagram no me dejas saludar vale fran es que instagram ya sabéis que va como va así que bueno besitos os dejo hasta pronto y que tengáis un muy buen día hasta luego